Días sin dormir Cruzábamos los ríos a nado Sonaban las canciones al mango Era el amor Ruta sin fin Filmábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte Era el amor Y hoy estás abrillantada Solo luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre Como todo aquel que ama Dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Nos viene a saludar Ríes al fin Bebíamos la luz de la luna Bailando como vos No hay ninguna Es el amor Ruta sin fin Cruzábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte Es el amor Y hoy estás abrillantada Solo luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre Como todo aquel que ama Dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Nos viene a saludar Dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Nos viene a saludar Hay un viento constante Cruzando los campos de felicidad Es un eco incesante De un río parlante Que llega hasta vos Hasta mí Dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Nos viene a saludar Dame, dame, dame primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucinada Y nada nos viene a saludar Y nada nos viene a saludar Sin control En espiral En espiral Quiero que me bajes No eres al lado salvaje No es amor No es amor Lo que te traje Es una poción Es una poción Es la condición Es la condición De estar en otra parte Una medicina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios Dijiste que mis labios Son amargos Y que tenía que intentar Lo mejor Vámonos de viaje Con todo se deshace El cristal En espiral Quiero que te bajes Al lado salvaje No es amor No es amor Lo que te traje Es una poción Es la condición De estar en otra parte Es la medicina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios Son amargos Y que tenía que intentar Lo mejor Es fácil encontrarte En cualquier lado Si tu perfume Sueño De mi dolor Es una poción Es la condición de estar en otra parte Es la adrenalina la que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentar lo mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado Si tu perfume es dueño de mi dolor Si tu perfume es dueño de mi dolor Por las noches no me quiero dormir Voy soñando despierto sin pestañear Escribiendo en la cocina Aprendí a guardar bien los secretos Nunca pido lo que no me dan Vos sabes que aparezco sin avisar Traje flores de la huerta Yo estoy esperando En la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando Y en la tele paré de sufrir Ya volví de donde sopla el viento Al fin tengo un poco de calor Ya mordí la banquina y me levanté Encontré agua en el desierto Siento la lluvia que cae por el techo Hay unos perros que ladran por ahí Un recuerdo olvidado de un miramar Y que nunca se termina Yo estoy esperando En la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando Que la tele pare de sufrir No me cabe Más nada En el pecho No me importa Lo que diga la gilada Y la mirada de todos los demás Yo estoy esperando En la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando Que la tele pare de sufrir Yo estoy esperando En la calle no hay por qué reír Yo estoy esperando Que la tele pare de sufrir Y en la calle no hay por qué reír Mira la tele Para de sufrir Yo sé que algunas veces Me equivoco Demasiado Yo sé que estás cansada De mirarme De mirarme De costado Estoy arrepentido Y me gana La nostalgia Será que lo divino No mezcló muy bien Las cartas Será cuestión de suerte Que sigamos separados Quisiera Quisiera encerrarte Por mil noches Por mil años Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Desde el día en que Te conocí Quisiera encontrarte Algún día en mi camino No ves que sigo atado A un recuerdo Que no olvido Y tengo tantas cosas Que decirte Al oído Mentiras o verdades Que no importa Da lo mismo Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Sigo sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día en que Te conocí Y las horas En la noche Vuelan en la madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche Me sorprende Y me arrancan las entrañas Y me mata Poco a poco Me va dejando Sin nada Y tu risa Se desborda Donde mueren O donde mueren Las promesas No me pidas Que me enoje Si enojarse Es tu destreza Y no olvides Que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo Sin embargo Casi nunca Nunca no nos alcanzaba Esa noche Que te fuiste Y que empezamos A odiarnos Cada día Que se vuela Cada vez Yo más Te extraño A odiarnos A odiarnos Por la noche Básame Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, ¿qué hay de malo en todo esto? Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, ¿vos pensás que pierdo el tiempo? Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final Hasta el final El final Es La depresión sin épica La depresión sin épica La depresión sin épica La depresión sin épica Ya no hayas pensado por mí Gracias por ver el video